¿Qué pasa cracks? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a todos. ¿Cómo se encuentran? Déjenme pineo un comentario. ¿Cómo están todos? Voy a poner esto y lo fijamos por ahí. ¡Listo! Acá lo tenemos queridos cracks. ¿Cómo se encuentran? Toda la familia de Caliente.mx. Espero que todos estén muy bien. Vamos a estar platicando con un futbolista, un crack del club más grande de México, del Club América. Yo soy Juan Paveduel y bueno, espero que todos estén por aquí y la pasen bastante bien. El día de hoy vamos a tener a Mauro Lainez, nuevo refuerzo o reciente refuerzo de la América que realmente le está rompiendo. Y creo que ya lo tenemos por aquí. Vamos a ver las solicitudes que tenemos. Vamos a ver. Creo que todavía no. No, todavía no. Ok, a ver. Ah, no, acá está ya. Ya está la solicitud. Vamos queridos cracks. A ver si ya lo tenemos ahí. Ya mandé la invitación. Aquí estamos con el gran Mauro. A ver, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, hola. Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú? Muy bien. Gracias por tomar esta llamada. Oye, pues un placer, la verdad. ¿Cómo va todo por allá? Todo muy bien. Muy contentos del partido del fin de semana y aquí ya preparándonos para el partido del viernes. Muy bien, Mauro. Pues la verdad es que estamos todos muy emocionados. Te quiero agradecer. Yo creo que de parte todo el americanismo por el trabajo que has hecho y obviamente por todo el tema de los puntos que llevamos y evidentemente la satisfacción que hicimos el fin de semana. Pues yo quiero empezar esta plática ya un poquito serio, Mauro. La verdad es que creo que, a ver, hay un debate muy importante en México que, bueno, en lo personal tengo una opinión muy marcada, pero bueno, las quesadillas, Mauro, ¿llevan queso o no llevan queso? ¿A huevo que llevan queso? ¿Cómo no? ¿Eso? Ah, sí. Es que claro que sí. O sea, yo no entiendo por qué la gente de repente dicen que no lleva queso. O sea, porque es una quesadilla, ¿no? Pero bueno, a ver, es un debate muy, pero muy importante en México. Y la verdad, pero bueno, a ver, está bien, ¿no? ¿Tú por qué dirías que sí? Pues porque yo me las como con un chingo de queso. Muy bien, Mauro, muy bien. Este, a ver, vamos con siguiente pregunta. A ver, primeramente, ¿qué música te gusta escuchar? La salsa y el reggaetón. Salsa y reggaetón, ok. A ver, ya te me estás adelantando un poquito en la siguiente pregunta. Pero a ver, si tuvieras que escoger entre Cristian Nodal y Carlos Rivera, ¿con quién te quedas? No, Cristian Nodal. Cristian Nodal, eso es todo. Muy bien. Este, oye, la verdad es que, pues, digo, ya ustedes ya, pues, realmente están entrenando todos los días. Pero seguramente en tu tiempo libre, pues, tienes la posibilidad de, pues, de ver series o de ver alguna película. ¿Tienes alguna que nos puedas recomendar que hayas visto en los últimos días? Bueno, ahora estoy viendo la de Juego de Tronos. Ahí voy empezando y la verdad que sí, está buena, se la recomiendo. Está muy bien, Juego de Tronos. La verdad es que yo me quedé en la primera temporada. Pero, bueno, a ver, seguramente, a ver, la gente sabe, ¿no? Porque realmente dicen que está bastante buena. Y, bueno, a ver que en el chat nos pongan, ¿no? Si les gusta o no. Oye, Mauro, ¿hay alguna frase que te identifique en estos momentos? Bueno, solo me gusta la frase de que, pues, trabajando se logran cosas importantes y creo que eso caracteriza al equipo en estos momentos de que se están haciendo las cosas bien y el buen momento igual es importante y hay que disfrutarlo, ¿no? Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. A ver, esta también. A ver, te las estoy marcando rápido porque, bueno, al final de cuentas creo que son de sí o no, básicamente. Pero te quiero preguntar una muy buena y es que hay un debate muy grande por el tema de quién es el mejor futbolista de la actualidad. O sea, ya sabes que están los dos enormes, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pero, a ver, ¿tú te quedarías con uno de ellos o en la actualidad, o sea, hoy, 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 cambiarías esa decisión? Para mí hoy el mejor futbolista es Kylian Mbappé. Muy bien. Y, de hecho, pues, por ahí juegas más o menos, ¿no? Él está como cargado a banda izquierda y tú ahí vas en esa posición, ¿no? Sí, pero no, ese es un monstruo. En eso te vas a convertir, en eso te vas a convertir, crack. Muy bien. Y, a ver, ¿qué opinas también de Haaland, ya que estamos en este tema? Pues es un buen delantero. Es un delantero muy completo, muy goleador. Tiene mucho, muchas cosas. Y yo creo que él y Mbappé van a pelear los próximos balones de oro, ¿no? Porque son jugadores, pues, muy cabrones, que juegan muy bien al fútbol y que por algo están ahí en la élite del fútbol, ¿no? La realidad es que sí. Oye, y a ver, ya nos dijiste más o menos con quién te quedas en la actualidad, pero de estos dos futbolistas que han marcado la historia, ¿con quién te quedarías? ¿Con Messi o con Cristiano? Creo que es un chat bastante. Es un tema muy importante. Yo me quedo con Messi. Con Messi, eso es todo. Bueno, Mauro, nos estamos llevando muy bien, ¿eh? Me están gustando tus respuestas, crack. Oye, también hay un tema muy relevante en el sentido de que, pues, bueno, se habla mucho de la MLS ahorita, ¿no? De que está creciendo mucho la liga. O sea, ¿tú qué puedes opinar de este tema? O sea, ¿crees que pronto va a estar a la par o ya está a la par de la Liga MX o qué opinas de este tema? Bueno, como dices, tú, es una liga que va creciendo muchísimo, una liga que cada vez se está compitiendo más. La verdad que es una liga muy importante, que llama la atención a muchos jugadores, pues, de clase mundial que ya están al final de sus carreras, como Lampard, David Beckham, que jugaron en esa liga y, pues, yo creo que más que nada la seriedad de la liga y la importancia que le toman, pues, a los jugadores y todo eso y el formato de la liga lo hace muy importante, ¿no? Yo creo que está a la par de la Liga MX y, pues, fácil, pues, ya los equipos ahora de Estados Unidos antes era abismar la ventaja entre el fútbol mexicano y el fútbol de Estados Unidos, pero ahorita han ido mejorando y han tomado más seriedad en el fútbol allá, ¿no? Claro, claro. De hecho, ahorita, a ver, creo que hay varios jugadores, incluso de Liga MX, que deciden irse incluso estando en su prime, ¿no? Estando en el mejor momento de su carrera e incluso ya empieza la Liga de Estados Unidos como a traer talento joven de Europa, ¿no? Entonces, pues, puede ser un tema importante y, como tú dices, había una brecha muy importante, pero, pues, al momento, pues, cada vez se reduce un poquito más, ¿no? Pero creo que, como tú dices, seguimos siendo, a ver, bueno, creo que la Liga sigue siendo la mejor, ¿no? La Liga MX. Sí, claro. Oye, ¿a qué país admiras, futbolísticamente, hablando por su Liga de Fútbol y por qué? Me gusta mucho el fútbol inglés, me gusta mucho la Premier League porque los partidos son muy parejos. O sea, del último lugar le puede competir al primer lugar y, pues, bueno, pueden pasar cosas bonitas como la de Leicester cuando quedó campeón en la Premier League y hizo las cosas bien y dejó fuera al Manchester City, al Manchester United, a varios equipos importantes y que se haya logrado, pues, esa hazaña de que un equipo no tan, pues, no tan económicamente fuerte que con jugadores de calidad, pero no de tanto renombre, lograron cosas importantes. Yo creo que por eso me gusta mucho esa Liga porque es muy competitiva, ¿no? Claro. De hecho, ahorita, no sé si la estás siguiendo, pero, pues, hay equipos muy interesantes, ¿no? O sea, digo, claramente que ahorita hay una brecha importante de puntos entre el Manchester City y los demás, pero, pues, ahí está el mismo Leicester City, está por ahí, al principio de temporada estuvo el Aston Villa, creo que estuvo bastante interesante la pelea e incluso hay equipos que tú dijeras, oye, ¿cómo puede ser que el Liverpool, por ejemplo, ahorita esté fuera de incluso competiciones europeas, ¿no? Sí, por ejemplo, eso que dices tú, el West Ham, el Aston Villa, el Leicester está peleando ahí, igual está el Everton, de James, o sea, son equipos que con poquito están ahí marcando, pues, la diferencia, ¿no? A comparación de las nóminas, yo creo, del Manchester, del Manchester City, del Chelsea, de todos esos equipos y eso es lo que hace bonita la Liga, ¿no? Incluso cuando Raúl Jiménez estaba en el Wolverhampton, que no estaba en su lesión, el equipo estaba en puestos europeos de Champions League, ¿me entiendes? O sea, es algo, pues, bonito para el fútbol, ¿no? Que esos equipos tengan la posibilidad de pelear un título, ¿no? Eso es muy... La verdad es que sí, la verdad es que sí. Sí me hubiera gustado, la neta, que algún otro equipo estuviera un poquito más cerca que el del City, ¿no? Porque como que ahorita se les extendió un poquito, pero hubiera estado bastante padre, ¿no? Oye, si tuvieras que tener un compañero, o sea, una leyenda del fútbol, el que ya no esté jugando, el que no esté en activo, ¿no? ¿Cuál sería y por qué? ¿Mexicano o...? A ver, si quieres dime mexicano y dime un internacional. Yo creo que mexicano me hubiera gustado echar el cotorreo con Contemoc Blanco. Uy, sí, claro, claro. Y ahorita que está muy de moda, ¿no? Por los festejos de Hendry, y bueno, la verdad es que impresionante. Yo creo que a todos nos hicieron pasar un muy buen momento. Y la verdad es que, pues sí, yo no sé cómo lo ves tú, pero bueno, para mí Contemoc es el América casi, casi, ¿no? O sea, es la figura más importante en mi perspectiva, ¿no? Sí, yo creo que, pues es un ídolo americanista y como que igual su forma de ser como que transmite muchas cosas a la gente y pues tiene el cariño de toda la gente y sí me hubiera gustado conocer un ídolo y un adelantado de su época, ¿no? Porque lo que él hacía en el campo, ningún jugador lo hacía, ¿no? Ese atrevimiento, esa picardía, era lo que lo hacía diferente al resto, ¿no? Y yo creo que Internacional me hubiera gustado con Diego Armando Maradona. ¿Con Maradona? Muy bien. A ver, a ver, creo que esto está interesante. Si pudieras dar un top tres, un top tres. Ya que estamos en esta, ¿estaría Maradona? Ajá, sí. ¿Estaría Cuauhtémoc? Sí. ¿Y qué otro? Híjole. Yo creo que con esos dos me quedo, viejo. ¿Ya te quedas con esos? Sí, sí. Está perfecto. Oye, me gustaría que nos platicaras brevemente, si quieres, acerca de cómo es que Mauro Lainez está en este momento ya de titular en el equipo más grande de México, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a estar en esta posición, no? Si quieres brevemente tu trayectoria. Bueno, yo creo que trabajando día con día para mejorar, yo creo que eso es lo más importante. Siempre hay que buscar hacer las cosas bien dentro y fuera de la cancha y eso te va a llevar a tener buenos resultados. Yo creo que empecé desde abajo, desde Liga de Ascenso, y ahora me toca estar en el equipo más grande de México y eso lo hace muy bonito, ¿no? El llegar hasta acá me hace, pues, valorar un poco más las cosas y saber en qué lugar estoy y dónde estoy y en qué club estoy, ¿no? Y eso es lo que me gusta, el sobreponerme a las cosas y ahora estar donde quiero estar, ¿no? Eso está bastante, bastante bien. Oye, Mauro, ahora vamos a platicar un poquito de algunas situaciones, algunos recuerdos que seguramente, pues, yo creo que te van a traer buenas sensaciones, ¿no? ¿Nos podrías decir aquí cuál es el mejor partido que has jugado? O que tú recuerdes aquí. Así que digas, chines, que esta vez me la rifé, me la rifé. Híjole, pues, me han gustado varios partidos que he jugado, pero yo creo que el que más me gustó fue uno que hice con Tijuana contra Santos, en el que fue la primera jornada igual y metí un gol, bueno, un gol muy bonito de fuera del área y yo creo que me quedo con ese partido. Yo creo que me gustó mucho porque fue empezando el torneo y todo, pero la verdad, más por el gol y ¿a quién se lo hice? Se lo hice a Jonathan Orozco, que en ese momento estaba en Santos y es un portero de selección nacional que ha estado ahí siempre y la verdad que eso lo hace aún más bonito, ¿no? Oye, ¿y cómo se lo hiciste, eh? Porque la clavaste en el ángulo, lo dejaste nada más viendo a Jonathan y justamente quería llegar a ese tema, ¿no? Yo te he visto unos golazos, o sea, la verdad es que yo tengo tres, que en lo personal yo creo que serían como mi top para ti, pero a ver, yo creo que tú me digas cuál es el... A ver, bueno, supongo que me dices este gol, ¿no? De Jonathan Orozco contra Santos. ¿Ese sería el que consideras tu mejor gol que has marcado? Sí. Es que yo, por ejemplo, pues he visto, por ejemplo, me acuerdo mucho de uno de Lobos Guap contra Morelia, uno que cortas y tú eres zurdo, ¿no? Evidentemente. Sí, le pegué con la derecha. Le pegas con la derecha y la clavas y hay otro muy bueno que haces con Tijuana que le pega una volea contra Pachuca. Sí. Fíjate que esos tres igual son mis favoritos, yo me quedo igual con ese top tres. Eso es todo. A ver, pero si lo tuvieras que clasificar sería primero el del Santos, segundo el de Lobos y tercero el de Pachuca. Estamos conectados, Mauro. Pues muy bien. Oye, ¿el mejor recuerdo que tengas con un fan? Bueno, justamente fue en Mineros de Zacatecas cuando yo empecé a jugar. El chavo se llama Arturo y él me pidió mi playera y me dijo, pues me gusta cómo juegas y seguramente vas a llegar alto y vas a jugar en un equipo de primera división. Y no, está bien. Y ya luego fui a León y el chavo compró su playera. Luego me fui a Lobos, el chavo compró su playera. Y cuando iba a jugar la Copa MX a Zacatecas se la firmaba. Y pues ya luego yo le regalé la playera así, la mía de Juego de Lobos, la de Cholos. Y pues ahorita no me ha tocado oportunidad de ir a Zacatecas, pero es una persona que al final y al cabo, pues de ser un fan ahora es mi amigo, ¿me entiendes? O sea, hicimos buena amistad y todo. Y cuando voy a Zacatecas, pues tratamos de platicar, de vernos en las redes sociales. Ahí interactuamos un poquito y pues yo creo que eso lo hace bonito y especial, ¿no? Que una persona siga tu trayectoria, que está al pendiente desde que estuviste en Liga de Ascenso. Yo creo que es muy bonito que siga ahí, que conserve todos esos detalles y esos recuerdos, ¿no? Oye, qué cara que es. La verdad es que yo pensé que me ibas a decir así como de típico de que, oye, no, pues es que un fan llegó y me abrazó y no sé qué. Oye, pero está súper padre que tenga, porque realmente es, o sea, se valora muchísimo, ¿no? O sea, que te sigan desde que comenzaste. Claro, sí. Está muy padre, ¿no? Bueno, oye, tú acabas de llegar a América y has tenido, pues, la posibilidad de convivir en varios grupos, ¿no? Y ya sabes que de repente, pues, al nuevo le hacen una novatada, ¿no? Ah, sí. ¿Cuál ha sido la mejor novatada o la que más te ha gustado que has tenido o que le han hecho algún compañero? Si te quieres así como rifar una de esas, pues también lo puedes contar, ¿no? Bueno, no, pues ni una te gusta, yo creo que esas no se las deseas a nadie. Oye, pero a ti tan, a ver, la más típica creo, pero es creo que para chavitos, es que los rapan, ¿no? Sí, pero te cortan el pelo así como en cinco diferentes estilos y te lo tienes que dejar como dos días. Ok. La verdad que sí es incómodo. O sea, ¿quieres jugar tu primer partido así o es este...? A veces, depende de lo que te pida la gente, si la gente quiere que juegues el partido así, te la rifas. Ok. Pero si no, yo creo que es lo más pesado, ¿no? Y que te den una pandita china y ya está. O sea, eso es lo que pasa generalmente, ¿no? Sí, generalmente sí. Ok, muy bien. Oye, ¿y la mejor apuesta que has hecho? O sea, pues a lo mejor de que, yo qué sé, ¿no? O sea, le dices a tu papá, oye, ¿sabes qué? Oye, hoy debuto con el América contra el San Luis y voy a meter gol, papá. Y tu papá, ¿cómo crees? O tu mejor amigo. Bueno, sí, porque el papá siempre confía, ¿no? Pero el mejor amigo, ya sabes, ¿no? ¿Has hecho alguna apuesta así? Bueno, tengo familiares allá en Villahermosa, Tabasco, que me dijeron que iba a meter gol mi primer partido y que habían apostado con gente que, pues ya sabes, hay gente positiva y gente negativa y la gente negativa que no iba a meter gol, que no sé qué, que bla, 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 que ni siquiera iba a jugar. Y, pues, mi familia le apostó ahí unos pesitos. Y, pues, y unos familiares dijeron que iba a meter gol. Y, pues, mi tío y otros primos se ganaron un sencillito ahí porque metí gol ese partido y ganamos. Y me dicen... Eso es todo, ¿eh? Oye, está. O sea, por ejemplo, en este caso fue como tu familia, ¿no? Pero tú no has hecho como algo así como de... A ver, bueno, tú le dijiste a tu familia así como, oye, ¿sabes qué? Mételo una lanita porque yo vengo, yo vengo embalado, ¿no? Yo voy a meter gol. No, yo les dije, yo voy a meter gol. Le dije, apuéstenle. Sí, y sí, ya mi tío ganó como cinco mil pesitos ahí. Ya se fue a comer el hombre, se fue a dar el rol y eso y ya. Muy, muy bien, muy bien. Este, oye, pues, está bastante bien, la verdad. Este, yo no... Vamos a ir a un tema que... A ver, vamos a jugar algo, Mauro. Vamos a jugar titular, banca o fuera. Una de las cosas que ya me mencionaste, pues, bueno, a ver, la cambiaría, pero vamos a jugar esto, ¿no? Titular, banca, afuera. Tienes que dejar, evidentemente, uno afuera, uno en la banca y uno en el titular. Bueno, reggaetón, banda y salsa. Titular, salsa, banca, reggaetón y la banda para afuera. Ok, ok, muy bien. Oye, también te iba a preguntar el tema de los festejos, porque yo vi que, por lo menos en Lobos y en Xolos, de repente te echabas como el salsongo, ¿no? Sí, pero luego me regañaban los entrenadores, que me pusiera serio, que no sé qué, y ya mejor le bajé. Ok. A ver, una... Otra situación. ¿Planchar, cocinar o lavar trastes? Pues yo creo que... Toda allá. Y allá una sagrada. No, yo tengo una en específico que me guste. Pero a ver, si tuvieras que poner uno de titular, ¿sabes? De repente tienes que hacer estas decisiones en la vida, Mauro. Pues yo creo que de titular me aviento un sándwichito, una cocinita. Eso es todo. A la grada mando planchar, porque no sé planchar. ¿Y la otra cuál dijiste? La otra era lavar trastes. Ah, pues sí, me he hecho una lavadita de trastes. O sea, como que primero te comes tu sándwichito en el plato y lo lavas. Sí, ya lo lavo. Ni laves, ni laves. Oye, Mauro, y también el tema de redes sociales. Es bien importante también, ¿no? Facebook, TikTok e Instagram. Titular Instagram, banca Facebook y el TikTok se va a la grada. ¿No usas TikTok para nada? No, no me gusta. Oye, pero si te gusta bailar. Sí, pero... Ya ves que está de moda, ¿no? Sí. No, es que mucha distracción el TikTok. Ok. Mucha distracción. Muy bien, Mauro. Este... Y cómo ves las... A ver, ya terminamos básicamente las preguntas obligadas, de alguna manera. ¿Cuál sería el mensaje que le podrías dar a la gente por aquí que está viendo esto? Bueno, que gracias por apoyarnos a toda la gente americanista. Que gracias por estar desde el inicio del torneo confiando en nosotros. Que siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros y de brindarnos al 100% en la cancha. Y que queremos darle muchas alegrías y que esperemos seguir así con este buen paso del equipo. Y que de nuestra parte siempre va a haber pues unión, compañerismo y mucha entrega hacia los colores del Club América. Perfecto, Mauro. Pues no sé si quieras agregar algo más, Mauro. ¿Te hubiera gustado que te preguntara algo? ¿Te hubiera gustado decir algo en general? No, la verdad que estuvo bien. Estuvo bien las preguntas. Muy bien. Sí, buenas. Me gustaron. Perfecto, Mauro. Pues muchísimas gracias por haber estado en este live. Ya si quieres te dejamos para que vayas a descansar. Acabas de entrenar, ¿no? Sí, ya acabé de entrenar. Ok. ¿El partido es el sábado o es el viernes? El viernes. El viernes, vamos. Perfecto, Mauro. Pues te deseo toda la suerte del mundo. Yo espero que el viernes metas gol. Recuperes un poquito la salsita, ¿no? Vamos a regresar a la base. Un bailecito. Pues sí, hermano. Ojalá que sí caiga el gol y, pues sí, si estamos bien ahí, nos aventamos unos pasitos y ya. Ahí queda. Eso es todo, Mauro. Muchísimas gracias, crack. No, gracias a ti, hermano. Un gusto y cuídate mucho. Igual, cuídate. Ya está, hermano. Bye. Vale. Perfecto, cracks. Vamos a ver. Dicen por aquí, meto un doblete, Mauro. Muy bien. Este, pues muchas gracias a todos ustedes, cracks, por haber sintonizado este bonito live. Espero que les haya agradado, que hayan disfrutado de la plática con Mauro Lainez. Recuerden seguir a Caliente en las redes sociales porque, pues evidentemente vienen cositas, vienen sorpresitas para todos ustedes. Y también vayan a checar las historias porque hay giveaways y ustedes se pueden llevar bastantes premios. Yo soy Juan Paveduel, recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como Juan Paveduel y nos estamos viendo. Los quiero. Bye.